Bueno, yo creo que fue un cúmulo de cosas, cosas que te pasan fuera, luego pues dentro del campo tampoco te sientes cómodo, no te salen las cosas y bueno, pues al final conseguí liberar mi mente, ¿no? El click famoso del que hemos hablado. Exactamente, dejar de pensar en tantas cosas. Bueno, pues fue un verano un poco bastante largo, ¿no? Porque al final no sabes dónde vas a parar. Quiero preguntarte por dos nombres propios de Marcos que falta por renovar. Capa está siendo un año difícil para él. ¿Tú cómo le ves? Al final Capa es un profesional, ¿no? De la cabeza a los pies. Pero nosotros estamos muy contentos con el míster. Me ha ayudado bastante, ¿no? Cuando tuve ese pequeño bache. ¿Has oído alguna vez? Sí, sí, que algún día te vas a quedar sin aire. Sí. El bacala más importante que has logrado con el Atleti, ¿cuál crees que ha sido? Por eso te decía, te he quedado sin aire. Creo que tu pareja es italiana, o sea, qué provechoso fue el viaje y la estancia, ¿no? Me traje muchas cosas buenas. Una de ellas es mi chica. Bueno, Alex, un trofeo más para la colección, ¿no? Uno que llega hasta donde tú has llegado, me imagino que tendrá un montón de ellos. ¿Qué haces con los trofeos? Bueno, pues los tengo ahí metidos en una habitación de casa, ¿no? Los voy coleccionando un poco. Y bueno, pues contento porque al final estos trofeos te los dan porque hace las cosas bien, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo e intento hacerlo cada día mejor. Oye, fue llegar y besar el santo, ¿eh? Fichaje, mejor león de la temporada en tu primer año que suele costar adaptarse. Además, Pichichi tuvo que ser la leche para ti, ¿no? Sí, bueno, como he dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que fue una adaptación bastante rápida, ¿no? Me acogieron muy bien el equipo, muy rápido, me integré en todo un poco. Y bueno, creo que sí que los dos primeros meses, pues fue un poco de... Me costó un poquito más, pero luego a partir de ahí yo creo que fue todo rodado y vinieron los resultados, ¿no? Con goles, con asistencias y creo que se vio un Berenguer bastante bien. Sí, además, siendo Pichichi se tuvo que hacer hasta raro, ¿no? Sí, a ver, nunca, digamos, nunca he sido un goleador de meter muchos goles. Pero bueno, el año pasado, pues, pude meter nueve goles, ¿no? Este año me está costando un poquillo más, pero bueno, estoy igual dando más asistencias a los compañeros. Pero nada, lo importante es seguir trabajando y yo creo que ahora he recuperado otra vez mi nivel. En Radio Popular, en vez de cantar gol, nosotros somos un poco raros, cantamos bacalao. No sé si nos has oído alguna vez, porque es un poco la marca de la casa, llevamos muchos años. ¿Has oído alguna vez? Sí, sí, la bunda te vas a quedar sin aire. Sí. El bacalao más importante que has logrado con el Atleti, ¿cuál crees que ha sido? Pues yo creo que el de la semifinal contra el Levante del año pasado. Yo creo que ese y el del Madrid en cuartos de final, yo creo que han sido los goles más importantes por lo que han conllevado, ¿no? Mira cómo suena el del Real Madrid de esta misma temporada. Por eso te decía, te he quedado sin aire. Ahí está cortado, ¿eh? Porque si no estamos aquí un minuto. Berenguer, no me acuerdo ni cómo ha sido la jugada, pero no me importa. Con el izquierdo dentro del área, al palo largo, bacalao de bandera de Berenguer, Atlético 1, Real Madrid 0. Oye cómo va, en Radio Popular. Qué felices nos hacéis en 90 minutos, ¿eh? Pues sí, a ver, es lo que al final intentamos, ¿no? Intentamos hacer un buen juego, ¿no? Para tanto divertir a la gente como divertirnos nosotros. Porque al final es nuestro trabajo, ¿no? Y al final, pues si haces tu trabajo bien y las cosas salen bien, pues va todo mucho mejor. Este año al principio no te salían las cosas. Hemos hablado muchas veces a lo largo de la temporada. ¿Es más por lo que se esperaba un poco la gente por esa presión de haber sido el mejor león de la temporada pasada? ¿O por lo que tú mismo te pides a ti mismo? Bueno, yo creo que fue un cúmulo de cosas, ¿no? Pues cosas que te pasan fuera, luego pues dentro del campo tampoco te sientes cómodo, no te salen las cosas. Entonces al final pues es un cúmulo de cosas que te van bloqueando, quieras o no, tú piensas que estás bien, pero luego a la hora de la verdad no estás bien. Entonces pues poco a poco te vas bloqueando y entras en un bucle que no encuentra la salida. Hasta que al final, pues bueno, aparte he hablado mucho con el míster sobre este tema y tal, me ha ayudado bastante. Y bueno, pues al final conseguí liberar mi mente, ¿no? El click famoso del que hemos hablado. Exactamente, dejar de pensar en tantas cosas y pues bueno, pues ahora se está viendo, ¿no? Que se ve un berenguer más suelto en el campo, con más ideas, más eléctrico y yo creo que ahora estoy más o menos demostrando lo que tenía que demostrar. Estás a un gran nivel de nuevo. ¿Eres de los que te comen mucho la cabeza? ¿Te afectan mucho las críticas o pasas de todo eso? No, la verdad es que no hago mucho caso a las críticas porque al final lo que pienso es que una crítica es la opinión de una persona. Entonces pues bueno, cada persona tiene sus opiniones y yo las respeto. Y yo lo que pienso es que yo sé cuando hago las cosas bien y cuando no las hago bien. Entonces yo soy autocrítico y cuando no hago las cosas bien, pues me hago la autocrítica y digo, pues tengo que hacer lo mejor. Y cuando las hago bien, pues digo, tengo que hacerlas todavía mejor. Yo creo que es la envidia que tenemos, que no hemos podido llegar a entrenar aquí, a jugar en Samamés. Todos decimos, qué vida tienen los futbolistas. A todos nos encantaría defender los colores de la atlética en este caso. Pero luego tiene cosas la vida de futbolistas que a mí, por ejemplo, no me gustan en absoluto. Perder la privacidad que no tenéis vosotros. ¿Eso cómo lo lleváis? Porque claro, aquí la gente es bastante respetuosa. Pero el hecho de muchas veces tener que andar siempre pendiente, si te piden una foto, te piden un autógrafo, esa fama, ¿cómo la lleváis? Bueno, son cosas que a mí, en mi caso, no es que me molesten. Porque al final, pues bueno, somos personas que nos dedicamos al futbol, que digamos, creamos tendencia, ¿no? Y pues bueno, al final no te cuesta nada sacarte dos fotos con dos chavales o sacarte dos fotos con dos personas que te juntas en Bilbao. Y bueno, pues son cosas que yo, en mi caso, las llevo muy normal, tranquilamente y sin ningún problema. ¿Tienes alguna anécdota de estar cenando o estar en algún momento así en el que te apetecía estar tranquilo y la gente hacer cualquier cosa por hacerse una foto? No, pero como has dicho tú, sobre todo, son muy respetuosos. Pues por ejemplo, si estás cenando, no se meten ahí en mitad de la cena a pedirte una foto, pues igual esperan fuera o te esperan a que termines de cenar o que te levantes. Y luego te piden la foto o un autógrafo. Pero la gente es súper respetuosa, siempre hay alguno que no, pero bueno, hay que aguantar y ya está. Se dice que los futbolistas vivís en una especie de burbuja, ¿no? Yo no sé si es tanto así o es un poco para intentar evitar mojarnos en algunos temas o que os dejen tranquilos porque luego se da vuelta lo que decís o se saca un poquito de punta. Eso de la burbuja de los futbolistas es así, es tal cual. No, no creo que vivamos en una burbuja. Yo creo que, bueno, pues sí que igual podemos medir un poco más nuestras palabras o medir un poco más lo que hacemos, ¿no? Porque al final somos personas públicas y al final, pues si una persona de la calle hace una cosa que tal y la hace, por ejemplo, Berenguer o uno del Atleti, pues al final tiene más imagen, ¿no? Entonces, pues ese es el único problema. Pero bueno, yo creo que al final somos personas normales como cualquiera y hacemos vida normal como cualquier persona. ¿Vas a la compra como cualquiera? Sí, a supermercado. Tranquilamente. Sin ningún problema. ¿Has cogido aceite ya, por si acaso, y papel higiénico y estas cosas? Sí, por si acaso. Oye, seguís, tú por ejemplo, ¿te gusta estar informado de la guerra de Ucrania, que si huelga de transportes, el día a día de la actividad política y de los telediarios? No igual el día a día, pero sí que de vez en cuando me gusta ponerme un poco, porque al final es cosa de todos. Al final si llega una guerra va a ser para todos, no solo va a ser para unos pocos. Entonces, pues bueno, no estoy en el día a día ahí metido a ver qué pasa, pero sí que cada ciertos días miro a ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, o sea que informado, pero tampoco sin pasarse, ¿no? Exacto. No sé, gente que muchas veces nos pregunta, la vida de los futbolistas que quieren conocer un poquito más, yo siempre os veo, y claro, concentraciones, coméis, no voy a decir siempre lo mismo, pero la pasta, el pollo, este tipo de ensaladas, este tipo de cosas, de lo que no puedes comer y te gusta y solo de vez en cuando, en vacaciones, este tipo de cosas, ¿cuál es tu deseo ahí que no te dejan? Bueno, sobre todo, pues los dulces, ¿no? Los postres, los chocolates, todas esas cosas que, bueno, que en temporada no puedes comer y si comes algún día, pues tienes que controlarte, pero sobre todo, pues esas cosas, ¿no? A mí me encantan los dulces y pues sobre todo en verano sí que suelo aprovechar más para comer alguno. Aquí están con la báscula, los pliegues, ¿muy exigentes? No, a ver, yo creo que es como en cualquier equipo, ¿no? Yo creo que un futbolista tiene que tener unos parámetros y tienes que estar dentro de esos parámetros de peso y de pliegues y es una cosa normal porque si no, luego no vas a rindir bien. ¿Eres cocinillas, te gusta la cocina? No. No, al otro lado de la mesa, ¿no? Eso es. Y los días libres, así cuando tenéis un par de días, juntáis un par de días, que suele ser difícil porque se amontona en el calendario, ¿qué te gusta? ¿Tirar para casa, alguna escapada, qué sueles hacer? No, a mí la verdad que me gusta bastante viajar, ¿no? Viajo mucho con mi chica y pues a la que tenemos dos, tres días de vacaciones o de fiesta, solemos marchar siempre para algún sitio, pues a visitar algún sitio o lo que sea. Recomiéndame un par de ciudades para visitar así, que no sean las típicas y para los que nos están viendo. Bueno, pues te diría, a ver, yo he estado tres años en Italia y hay sitios preciosos, ¿no? Y te recomendaría ir sobre todo al sur de Italia, ¿no? Pues por ejemplo a Cerdeña y toda esa zona. ¿Eres más de playa, rollo Ibiza o de Pirineos, de monte? Más de playa. Más de playa. Me gusta más el calor que el frío. Deseando que llegue el buen tiempo, ¿no? Lo cierto es que hay que desconectar, ¿no? Porque lleváis una vida con bastante presión, siempre exigiendo, además se da mucha trascendencia, ¿no? A los tres puntos de cada semana o la clasificación, todo este tipo de cosas. Cada día se trabaja más con psicólogos. Marcelino vino con uno este verano. Yo recuerdo a Borja Iglesias en la serie esta de Amazon hablando de cómo tenía sesiones más o menos semanales con el psicólogo. Yñigo Martínez también paró porque decía que tenía que descansar. El tema de los psicólogos en el mundo del fútbol. ¿Vosotros aquí en el Atlético, o en tu caso, habláis a menudo, de vez en cuando, solo si os apetece y necesitáis, ni le conocéis? ¿Cómo hacéis eso? No, sí, yo sí que estuve, pues bueno, con el tema cuando estuve un poco que no estaba bien, sí que tuve varias charlas con el psicólogo, con José. Y bueno, pues son cosas que te ayudan, ¿no? Al final, pues bueno, te hacen ver, yo lo digo siempre, creo que nuestros problemas no son nada en comparación de los que tiene la gente. Al final, pues bueno, si hay problemas de que no estás jugando bien o no estás ganando, los resultados no van bien. Pero hay muchos problemas mucho más grandes que tiene la gente el día a día. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí mi mente dice, pues bueno, sí, puede ser que yo tenga este problema, pero es un problema mínimo, ¿no? Que un día para otro te puede cambiar porque un día estás jugando bien y al día siguiente estás jugando mal y al día siguiente vuelves a jugar bien. Entonces, pues bueno, son problemas que, digamos, no son tan importantes como otras cosas. Luego cada uno tendrá sus problemas personales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es distinto. Te hace coger perspectiva un poco, ¿no? Exactamente. Además, hace poco habéis estado con enfermos de ELA que han venido a visitaros a Lezama y yo creo que eso hace ver un poquito, ¿no? Sí. Apertura de mira, es decir, oye, que mira. Que nosotros, pues claro, pues tendremos nuestros problemas como personas normales, podemos tener nuestros problemas en casa o lo que sea, pero son problemas que, pues bueno, que como tiene todo el mundo, ¿no? Y luego hay problemas, pues como los enfermos de ELA que estuvimos el otro día con Jaime, ¿no? Que eso sí que es un problema gordo, de verdad. Y, pues bueno, eso te hace ver que tus problemas son mínimos. Estamos en Lezama, que ha quedado súper chulo además, con los edificios, el edificio nuevo para trabajar bastante más cómodo. Estoy pensando de que quizá llegaste más tarde de lo que muchos esperábamos al Athletic, porque cuando saliste de Osasuna se pensaba que podías llegar aquí, al final marchaste a Turín, a jugar en el Torino. ¿Cómo recuerdas aquellos días? Pensabas que podía llegar lo del Athletic, lo recuerdas con frustración, con alegría, porque Turín también era una buena oportunidad. ¿Cómo recuerdas aquello? Bueno, pues fue un verano un poco bastante largo, ¿no? Porque al final, pues no sabes dónde vas a parar. Pues al principio, sí, estaba... Rollo NBA, ¿no? Casi te dicen, tienes que jugar aquí y te marchas. Sí, no, había, pues bueno, al principio empezó todo con el Athletic, ¿no? Que parecía que iba todo para adelante. Luego se paró un poco todo el tema, luego llegó el Nápoles, parecía que sí, que iba a ir para Nápoles sí o sí. Luego también otra vez se volvió a parar un poco el tema y luego ya al final de todo llegó el Torino, ¿no? Y bueno, aparte me llamó un compañero mío que estuvo conmigo en Osasuna, que es Siriguo, el portero. Y me dijo que él este año iba a ir para allí, que le habían hablado muy bien del club, de la ciudad, de todo y que fuera para allí, ¿no? Con él. Y pues bueno, al final entre una cosa y otra fue todo muy rápido y de un día para otro ya estaba en Italia. Oye, llegas ahí, país nuevo, equipo nuevo, idioma distinto, aunque se pueda medio entender, al final te tienes que hacer a todo, primera experiencia así fuera de casa, importante. No sé, ¿cómo viviste aquello? Bueno, sobre todo el primer año me… ¿Mucho choque? Un poco porque al final, pues bueno, yo siempre he estado en Pamplona, ¿no? Estaba con mis padres en casa, con mi hermana. Y pues sí que es cierto que me fui a otro país, que digamos, bueno, la cultura es más o menos parecida, digamos, ¿no? A la de aquí. Pero sí que pues el idioma, el fútbol, ¿no? Que es bastante distinto al fútbol de la liga. Más defensivo y… Y luego el estar solo, ¿no? Porque al final nunca había vivido solo, pues estuve… Solían venir mucho mis padres, mi hermana y amigos y tal, pero sí que había momentos pues que igual estaba dos, tres semanas solo y pues bueno, pues ahí es donde creo que maduré, ¿no? Me tocó madurar porque estaba solo y porque me tenía que sacar las castañas del fuego y creo que eso me dio un impulso también en el fútbol. Pasé de ser un… Una promesa, ¿no? Un jovencito a ya ser un jugador un poco más veterano, digamos, entre comillas, ¿no? Porque al final el estar solo me hizo madurar mucho. El mejor y peor momento de Turín, ¿cuál crees que pudo ser en esos tres años? Bueno, yo creo que el mejor momento fue el año que entramos a la previa de Europa League, que jugué un montón de partidos. Y siempre jugaba de titular, en una exposición me ponían por la derecha, por la izquierda, de segundo punta, me movían por todos los lados. Y bueno, luego empezamos la pretemporada en verano y teníamos la previa de la Europa League, que eran tres rondas, pasamos dos y la tercera nos tocó contra el Wolverhampton. Y nos sacaron para casa. Y yo creo que ese año fue el más bonito porque al final, pues bueno, hicimos, no sé si fueron sesenta y tantos puntos y estuvimos bastante bien. Luego ya el año siguiente fue un poco más desastre. Estuvimos ahí peleando por el descenso y luego ya me vine para aquí. Creo que tu pareja es italiana, o sea que provechoso fue el viaje y la estancia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues bueno, como te he dicho, me atraje muchas cosas buenas. Una de ellas es mi chica, así que una bonita experiencia que creo que me ha dado mucho como persona. Me ha mejorado y como futbolista también. A mí me ha tocado estar en Turín con el Athletic y es curioso, ¿no? Porque igual media Italia es de la Juve, pero allí en Turín la gente es del Torino y eso lo lleva con mucha honra. Sí, sí. Yo cuando llegué, pues bueno, dije, va, la Juve, pues aquí será, ¿no? Y no, no, es al contrario. Son todos de, pero te digo, un 80% son del Torino y sí que es verdad que en toda la Italia son casi todos de la Juve. Sí, sí, sí. Torino que tiene en su historia aquel accidente aéreo, ¿no? Del 49, que me imagino que eso enseguida os lo hacen ver, estará allí en las instalaciones. Eso todavía tiene que pesar, ¿no? En un club de tantos años. Pues sí. De hecho, todos los años íbamos a hacer la ofrenda, ¿no? A Superga, que es donde se estrelló el avión. Íbamos todos los años allí y, pues eso, el capitán recitaba todos los nombres de los muertos y tal. Y pues todos los años y al final era una cosa emotiva. El último año no lo pudimos hacer por el COVID, pero era una cosa emotiva porque al final se llenaba todo de gente, miles de personas ahí para homenajear, ¿no? A estas personas. Sí, yo lo he visto en la tele y es muy emotivo. Estar allí ya ni te cuento lo que tiene que ser. ¿Por tu profesión te toca volar bastante y estas cosas? ¿Tú eres de los que tiene miedo a volar o no? No. No me suele dar mucho, no. A ver, igual se mueve demasiado, pero no. Soy bastante tranquilo en ese aspecto. Muni explica en su libro, pues, unas cuantas manías que tiene, ¿no? Vosotros en el vestuario conocéis bastantes más que ni tan siquiera haya dicho. ¿Tú eres muy maniático o tienes alguna superstición así antes de los partidos o...? No. Solo entro al campo, piso dos veces con la derecha y luego ya es la única manía que tengo. ¿Le vaciláis mucho a Muni por todas las manías que tiene? No. Bueno, cada uno se concentra o tiene sus cosas, ¿no? Entonces, pues, cada uno va un poco a su rollo cuando va a entrar al campo, cuando sale o en el vestuario. Así que cada uno hace lo que tenga que hacer. Oye, tenéis un montón de concentraciones, un montón de horas. ¿Tú eres de e-play, de leer más, de jugar a las cartas, de series? ¿Con qué matas el tiempo? Yo soy más de series. Sí, me engancho ahí al Netflix con alguna serie o películas y ahí me quedo hasta que me quedo dormido. Yo soy muy de series también. A ver, recomiéndame alguna, a ver si... Para apuntar, porque siempre hay que tener en la agenda alguna serie. La última serie que... Que he visto, bueno, fue el... Sobreviviendo a Pablo Escobar, que me gusta ese rollo de series, pues, de plan de narcotráfico... Sí, de narcos hay unas cuantas, sí. Pues, me las he visto casi todas. Luego también está, pues, Vikingos, Los Cien, que también me gustó bastante. Y, bueno, me gustó, yo creo, casi todas. Tendré que sacar alguna nueva. El rollo de narcos tienes también la versión gallega, Farinha. También la he visto. Está bien, está bien. Oye, en cuanto a música, no recuerdo verte mucho con los cascos estos de ir por ahí a las concentraciones, pero... ¿Qué gustos musicales tiene Alex Berenguer? Sobre todo, pues, lo que se lleva ahora, ¿no? Un poco el reggaetón. Me gusta también el tecno. Esas dos, yo creo que son las que más escucho. ¿En el vestuario quién pincha, Iñaki y Iker o quién...? Iker y Iñaki, sí. Entre los dos llevan ahí un poco la música. ¿Y convencen o hay que quitarles ya? Hay veces que le tenemos que meter un poco de caña porque pone alguna canción que no nos mola. Oye, cuando salís del Ezama, ¿otros deportes que os permitan hacer que te gustan o en verano? Bueno, en verano me gusta jugar a pádel. El pádel es un deporte que me llama la atención, ¿no? Porque es divertido, estás entretenido, corres, sudas... Entonces, pues, bueno, nos viene bastante bien, ¿no? Sobre todo a los futbolistas que en verano, pues, para desconectar un poco y no estar haciendo todo el día, pues, fútbol o carrera y tal, pues, algún día sí que suelo ir a jugar a pádel. Oye, quiero preguntarte por dos nombres propios de Marcos que falta por renovar. ¿Ya la habéis convencido? Porque parece que va a ser una decisión suya. ¿Qué le está esperando? Le tenéis que convencer. A ver, al final, pues, es lo que ha dicho, ¿no? Has dicho tú que es una decisión propia, ¿no? Creo que está a gusto y se le ve a gusto, ¿no? Entonces, pues, bueno, él al final decidirá en estos pocos meses que quedan si está bien o si quiere continuar o no. Pero yo por ahora, o sea, lo veo bien, lo veo contento y con ganas. Luego ya será él que decida. Capa está siendo un año difícil para él. ¿Tú cómo le ves? ¿Le ves que ha superado un poco el bache, que ya lo tiene un poco asimilado? Me imagino que le estaréis arropando un poco entre todos. Sí, bueno, al final Capa es un profesional, ¿no? De la cabeza a los pies. Viene todos los días aquí, trabaja como uno más. Y, bueno, yo creo que ese es el ejemplo a seguir, ¿no? Para todos. Sabiendo que, pues, bueno, pues la situación que tiene él y sigue haciendo las cosas bien y con trabajo y al 100%, eso quiere decir mucho de él. Te puedo preguntar por el futuro de Marcelino, pero va a depender de él y del nuevo presidente. Pero si os gustaría a los jugadores, porque habéis hablado muy bien de Marcelino y que os gustaría que continuara, que los candidatos hablaran con él para, antes de las elecciones, que no escuchara ofertas de fuera. Sí, por supuesto. Al final, con el míster estamos muy bien, ¿no? Creo que estamos haciendo las cosas bien. Sí que es verdad que algunos partidos, pues, bueno, se nos han escapado algunos puntos y tal, que podríamos estar más arriba. Pero nosotros estamos muy contentos con el míster. Y, además, yo súper contento porque me ha ayudado bastante, ¿no?, cuando tuve ese pequeño bache. Y, pues, bueno, luego será de decisión suya. Yo ahí no me puedo meter. Es una decisión personal. Le tocará hablar con los nuevos que vengan y, pues, bueno, él decidirá qué hacer. Es muy cercano al jugador. Siempre decís que habla mucho con vosotros, que os ayuda. A veces en sala de prensa se le ve mosqueado porque no ha salido bien un partido. Luego, en el vestuario, ¿cómo es? ¿Os lo dice así tan clarito? ¿Más clarito todavía? Además, es de los que, cuando se enfada, parece que en vez de gritar, baja la voz. Sí, no, es una persona muy cercana. Habla con la mayoría todos los días, te dice cosas, tal. Y lo que yo creo que más me gusta es una persona directa, ¿no? Te dice las cosas claras y te dice, pues, mira, has hecho esto, esto y esto. Y esto es lo que no puedes hacer. Y te las dice a la cara, te las explica. Y, pues, bueno, yo creo que al final es una manera de trabajar muy buena, ¿no? Porque no se anda con rodeos y te dice las cosas como él las piensa. Seguramente el nuevo presidente tenga que decidir. En junio, en teoría, hay elecciones. ¿Tú eres socio? ¿Te toca votar? No. No, o sea que te quitas ese marrón de encima, ¿no? De los que estén. Hay pendiente también una grada animación. Para algunos es un poco artificial, que con la animación de Samamés ya vale. Otros dicen que estaría muy bien. No sé, ¿tú cómo verías una grada animación ahí en un fondo? Pues no sabría decirte. Es que... Podría ir bien o podría ir mal. Entonces, pues no sé, depende también. Hay estadios que funcionan muy bien, hay otros estadios que no funcionan tan bien. Entonces, pues no sabría qué decirte. Oye, Europa, las cuentas a mí de la sexta plaza ya, la verdad, es que me salen muy, muy difíciles. Pero la séptima también puede dar derecho a jugar Europa, ¿no? Son cuatro puntos. No sé, ¿veis lo de la séptima como el objetivo? ¿Creéis que se puede llegar a la sexta? ¿Cómo hacéis ahí? A ver, nosotros estamos con el objetivo, ¿no? De intentar llegar ahí, a Europa. Quedan nueve partidos, ¿no? Que son 27 puntos. Y, pues bueno, intentar sacar tres puntos en cada partido. Y luego, pues esperar, ¿no? Esperar a ver qué resultados pasan. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo e intentar sacar todos los puntos posibles. Elche y Villarreal son los dos próximos partidos y que pueden marcar un poquito, ¿no? ¿Dónde va a estar el equipo? Sí, a ver, el próximo partido contra el Elche yo creo que es un partido importante, ¿no? Jugamos en casa, además. Y por ahí es donde tenemos que empezar, de esos nueve partidos. Conseguir los primeros tres puntos contra el Elche el domingo y luego ya veremos ya el siguiente partido. Algunos dicen, joder, la Conference League. Bueno, pero ahí está la Roma, el Leicester, el Feyenoord, Olympique de Marsella, que son buenos equipos también. Sí, bueno, al final, como te digo, es jugar en Europa. Sí, que sí que es verdad que te gustaría más jugar en Europa League o en Champions, pero es Europa. Y al final, pues, te da otro caché, ¿no? Álex Berenguer, oye, enhorabuena por el premio de Mejor León de la temporada. Ojalá te lo podamos dar, pues, no sé si la que está a punto de terminar o la siguiente. Esta va dirigida a Íñigo Martínez, me da la sensación, ¿eh? Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Gracias por atendernos y hasta la próxima. Suerte. Igualmente, gracias.